¿Qué es la ley orgánica del régimen electoral general? ¿Qué es la ley orgánica del régimen electoral general? ¿Qué es la ley orgánica del régimen electoral general? ¿Qué es la ley orgánica del régimen electoral general? ¿Qué es la ley orgánica del régimen electoral general? ¿Qué es la ley orgánica del régimen electoral general? ¿Qué es la ley orgánica del régimen electoral general?